Chicos, al fin llegamos al súper. Es hora de empezar. Sí ma, pero asegúrate que compremos productos 100% ecuatorianos. Carlitos, ¿cómo los reconozco? Muy fácil ma, tienen 786 en el código de varas. Lo voy a buscar entonces, y si me ayudan, mucho mejor. Ma, ¿sabías que comprar productos 786? Estamos ayudando a la economía de nuestro país. Tienes razón hija, es hora de dar prioridad a lo nuestro. Mira ma, aquí están productos 786. Tienes razón, verifiquemos el código de varas. Pues sí, es 786. ¡Nos lo llevamos! Esta vez, mis hijos tienen razón. En nuestra familia, somos 786. Somos Ecuador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!